Alcaldía de Florencia implementará operativos en los próximos días en aras a recuperar el espacio público en toda la ciudad. Funcionarios de la Alcaldía de Florencia Caquetá anuncian que en los próximos días iniciarán las actividades de recuperación del espacio público, pero piden paciencia a la comunidad que exige resultados inmediatos. Bueno, yo quisiera primeramente darle una voz de aliento, pero también de tranquilidad a los florencianos. Ha llegado un nuevo gobierno y un nuevo gobierno que quiere hacer las cosas bien, que quiere trabajar con ustedes y quiere trabajar por ustedes. Es importante que tengan en este conocimiento que estamos haciendo todo el tema de planificación. Es que escucho a diario gente que quiere ya correctivos. Quiero decirles que nos estamos armando, armando de todos los temas jurídicos, blindándonos, pero también blindándoles a ustedes todo el tema de derechos. Y yo quisiera solicitarles muy respetuosamente que nos tengan la paciencia si en 12 años, mi estimado periodista, en 12 años hubo administraciones que le descuidaron en muchos, pues no nos atañen y no nos señalen de inoperancia, por ejemplo, en estos ámbitos. Nosotros llevamos 30 y pico días y esos 30 y pico días hemos nacido en la planificación, pero tenemos un tema concreto y a todos los florencianos informarles que vamos a hacer las cosas bien. Vamos a recuperar el espacio público, vamos a brindar la seguridad con nuestras instituciones del Estado, con el Ejército y nuestra Policía Nacional. Vamos a trabajar con ellos, de la mano con ellos y vamos a construir una sociedad diferente, una Florencia diferente. Ténganos mucha paciencia. Uno de los temas priorizados para el espacio público es la atención a los habitantes de calle que se han incrementado en los últimos días en la ciudad. Y en temas específicos, por ejemplo, los señores que están deambulando en las calles, pues digamos con la Secretaría de Salud en cabeza de la doctora Marta Ortiz, hemos venido trabajando para hacer un trabajo integral entre salud, educación y gobierno, para que esas personas tengan un proceso digno y puedan rehabilitarse y puedan trabajar y ser productivos para la ciudad florenciana. Las actividades de recuperación del espacio público se realizarán de la mano con los órganos de control y la Policía Nacional para garantizar los derechos de las personas que resulten afectadas.